Salmo de pasión y de dolor, don José María Pemán. No más, no más, hasta tus plantas vengo a pedirte, Señor, de paz y calma, una limosna por piedad, que tengo florecida en dolores toda el alma. No más, Señor, no más, con fe sincera, cuanto quieras de mí vengo a ofrecerte, pero aparta tu mano justiciera, que temo no saber ser grande y fuerte como serlo, Señor, por ti quisiera. Mire con mis flaquezas mis pesares, mira que de pasiones acosadas sangrando tengo el alma torturada cual racimo de viña en los lagares. Mi carne es carne de dolor, mi vida es árbol engendrado en tierra maldecida y llevo en ella el germen del pecado. Y hasta el águila altiva que se encierra en esta carne del dolor nacida hecha de limo y tierra y en su entraña roída por un enjambre de pasiones malas, hasta el águila altiva, hija del cielo, cuando quiso, Señor, alzar su vuelo, chocó en la carne y se quebró las alas. No me pruebes ya más, con ansias locas, me llama con su vértigo el abismo. Estas carnes, Señor, no son de rocas, la pasión es febril, las fuerzas pocas, y tengo a veces miedo de mí mismo. No me pruebes ya más, no se me clave más adentro este dardo despiadado. Mira que está mi corazón cuitado aprendiendo a volar, pero aún no sabe. No seas para mí, Dios justiciero, el Dios terrible y fiero, que sus plantas asienta sobre los truenos y los rayos. Mira que es la carne muy flaca y se amedrenta de la voz tronadora de tu ira, recia como el bramar de la tormenta. Sé para mí, Señor, el Dios que llena las almas de quietud y de alegría, sé el Dios clemente de mirada buena, sé mi luz y mi guía, tú, Dios de amor, que nunca desamparas a los pobres y agados peregrinos, tú, el Dios de los arroyos cristalinos, del cielo puro y las auroras claras. Pero no, Dios de amor, ¿para qué trato de apagar esta hoguera que en mí arde? Quien no sabe sufrir es un cobarde, quien no sufre de amor es un ingrato. Toma, Señor, puesto que así lo ordenas, esta que es vida de dolor, mis brazos, puestos en cruza, guardan ya tus penas, aprieta ya tus garcios y cadenas, aquí tienes mi carne hecha a pedazos. Vengan, sí, las pasiones entropeles, y en mis carnes llagadas y sangrantes, levántense sus ímpetus crueles cual levantan al viento los lebreles sus húmedos hocicos anhelantes. Yo las sabré domar, sereno y bravo yo sabré resistir su empuje recio, hijo soy de la luz y las desprecio, nací muy noble para ser esclavo. Arránquenme, señora dentelladas, florecida en dolor la carne vieja, y al resistir sus iras desatadas no profiera mi labio ni una queja. Y haya mi rostro en el dolor curtido, tan dulce paz y tan serena calma, que no adviertan las gentes el ladido de estos fieros lebreles de mi alma. Que parezcan, señor, mis llagas flores, que mis locos impulsos bramadores parezcan mansas y serenas brisas, que en mis labios florezcan las sonrisas, a la par que en mi pecho los dolores. Que despreciando este mezquino suelo, corra, señor, hacia la fuente viva, en donde están descanso y el consuelo, como corre en el prado el arroyuelo, que abajo es fango y suciedad, y arriba, corriente mansa, que refleja el cielo. Aquí me tienes, pues, firme y sereno, me gozaré en pensar, pues por ti peno, y aunque mi carne toda destrozaras, tú serás siempre para mí el Dios bueno. Tú, el que no desamparas jamás a los llagados peregrinos, tú, el Dios de los arroyos cristalinos, del cielo puro y las auroras claras. ¡Gracias! 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 Gracias.